...con Jorge Salazar que está listo para continuar informándonos cómo se mueve la situación en el sector, cómo está este momento. Queremos saber qué novedades tienes a las 8 de la mañana y 39 minutos, mi querido Jorge. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo te va Hugo? Queridos televidentes, buenos días. Continúo en el Cantón Durán, a pocos metros del puente de la Unidad Nacional que conecta con San Borondón y Guayaquil. Pues el malestar persiste por parte de conductores y transeúntes. Aquí observamos solamente un grupo de los varios que están apostados sobre este perímetro, rechazando el cierre de circulación vehicular que se dio pasadas las 7 de la mañana. Mi señora, muy buenos días. Buenos días. Aquí lo que pasa es que estamos el pueblo, aquí está el pueblo de Durán. Aquí lo que pasa es que tenemos que salir, que tiene que salir Lenín Moreno del poder. Porque no podemos permitir lo que está haciendo Lenín Moreno. ¿De qué manera les afecta el no poder ir a trabajar? De repente, multas dejan de producir. Porque no hay carro, no hay carro. Sí, se dejan de producir. Los mismos, este, los empresarios le descuentan a los jóvenes o a los señores trabajadores. Y entonces eso. Los estudiantes ahorita no hay, no, no está, no hay clase. Y entonces todo eso. Lo voy a decir de manera jocosa. Hace un momento me querían linchar. Me acusan de no querer entrevistar o de mutilar sus palabras durante los enlaces. Mi señora, solamente les pido que no insulten. Estamos en horario familiar. Hay muchos niños que están escuchando. No les gustaría que sus hijos escuchen palabras sobre eso. Buenos días, caballero. ¿Cuál es su malestar? Bueno, estamos en contra de este gobierno que ya nos tienen hasta aquí. Nos están atracando al bolsillo del ecuatoriano. En complicidad de todos los socialcristianos que nos tienen ocultos al presidente. ¿Por qué nos da la cara? ¿Qué es lo único que ustedes piden? Que se vaya. Trabajar puntualmente, ¿no? Que se vaya, presidente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pasa Dios que tiene que... Pasa que nuestro jefe piensa que no tenga excusa de pretensión, que no quiere ir a trabajar. Diríjase a su jefe que probablemente la esté viendo. Me están viendo. O sea, los dueños de los locales, los jefes, piensan que uno no quiere trabajar. Pero miren cómo estamos. Yo estoy aquí en el fuente. No porque es una... Estoy mintiendo. Listo, muchas gracias. Sí les pido que por favor evitemos los calificativos, los adjetivos calificativos. Y hábleme de hechos. Caballero, ¿de qué manera se ve perjudicado? Se ve perjudicado porque no podemos llegar a nuestro sitio de trabajo. Y esto demuestra que los socialcristianos están apoyando la alza de gasolina. Gracias, caballero. Respetamos su opinión, su punto de vista. Ya conversamos. Muchas gracias. Acerquémonos por acá, por favor. La Policía Nacional ha colocado un vallado de uniformados en este punto. Y es uno de los barrios que existen acá en el ingreso hacia el puente que forma parte de este anillo vial de los puentes de la Unidad Nacional. Son más de mil personas quienes están acá congregadas. No es una manifestación violenta. De repente no se han registrado desmanes. Sin embargo, la Policía y Fuerzas Armadas, así como CT y ATM también están por acá. Están presentes para evitar todo tipo de desmanes. Conversamos con el mayor Ricardo Armas de la Policía Nacional. Buenos días, oficial. Recuérdenos las novedades en lo que va de esta manifestación pacífica. Bueno, nosotros tenemos la disposición de que se encuentre el personal policial apostado aquí en el puente de la Unidad Nacional. Las declaraciones o los motivos tendrá que dar a conocer el comando de la zona 8 para que sepa indicar qué es lo que es. Sin embargo, algo básico. ¿Cuánto de personal y cuál es el trabajo puntual que están realizando? Nosotros estamos aquí para precautelar el orden público para que no existan alteraciones, no existan vandalismos, no existan saqueos. Entonces, estamos del personal del Distrito Durán como 364 policías. ¿Qué es lo que se recomienda o se solicita a la ciudadanía de Durán en este contexto de reclamos, de que quieren trabajar y no lo pueden hacer? Bueno, lo únicamente que se trasladen a sus domicilios, permanezcan de manera pacífica en los mismos, eviten estar saliendo a la calle para que sean presa de actos ilícitos y sean parte de manifestaciones que se encuentren en contra del orden público. Muchas gracias. Vamos a ver si conversamos con un oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Por qué hace un momento, dijo el director ejecutivo, que podían dirigirse por el puente alterno? Pero los conductores señalan que está bloqueado. Buenos días, estimado oficial. Solamente despejenos la inquietud. ¿Está abierto al tránsito el puente alterno o no? Este, escuché en la radio que estaban ya cerrando porque los manifestantes iban allá a dirigir ese punto, a caotizar. Pero los que están acá, ellos aseguran, son habitantes que quieren ir a trabajar. Ellos entonces están impedidos en circular tanto por el PAN como por los puentes de la Unidad Nacional. El operativo está a cargo de la policía y el ejército, entonces ellos están a la cabeza, entonces ellos están totalmente cerrados al tránsito. Oficial Vargas, novedades respecto al trabajo que realiza la CT. Aquí, conjuntamente con el ejército y la policía, pues, bloqueando las diferentes avenidas aquí, porque en realidad antes estaba un poquito alterado el tránsito. Las motocicletas querían pasar, pero bueno, como les digo, el ejército y la policía, pues, llevan a la cabeza esa. Llama la atención, también hay agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal del vecino Cantón. ¿Están colaborando? Sí, están colaborando también ellos. Sí se ven unas unidades de ellos. Aquí en la puntilla y hasta acá, se despliegan hasta acá Durán también. Muchas gracias. Bien, listo es entonces el ambiente. Ya han bajado un poco los ánimos. Más temprano estaban enardecidos los conductores por el tema de llegar a tiempo del trabajo. Muchos de ellos ya quedaron sin asistir a sus lugares de destinos. Y es entonces el ambiente por acá. Queridos compañeros y amigos televidentes, llamamos a la calma y evitemos que esta situación se salga de las manos. Buenos días. Gracias, Jorge. Vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca. Y más adelante también tendremos información con Adriana Méndez desde otro punto, el otro extremo del puente de la Unidad Nacional, para ampliarnos la información. ¿Tenemos más noticias o nos vamos a una pausa primero? Una pausa comercial y regresamos con más información. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.